Flores de Mayo consagradas a la Santísima Virgen María, por el Padre Lucio Malmolejo. Día 8 Vida de María Visitación a Santa Isabel Ya lleva a María Santísima en su seno al Criador del Universo. Ya no tiene que levantar los ojos al cielo, porque el cielo ha bajado y está en ella. Se ha hecho María una misma cosa con Jesús, y desde luego su alma purísima se siente inflamada en la caridad más ardiente. Reboza dentro de su pecho la virtud del Altísimo y ansía por comunicarla a sus hermanos. Por lo cual, inspirada por el que es ya su hijo, marcha apresurada a la ciudad de Hebrón y llega a la casa de su prima Santa Isabel, llenándola de bienes. Consuela Zacarías, santifica al Bautista y nos enseña a vivir santamente en medio del trato social para el que hemos sido criados. Caridad de María María, hermosa y frondosísima yedra Con vólvulos y pomia Admiremos la caridad de María, manifestada de una manera tan asombrosa en su visitación a Santa Isabel, y contemplemosla simbolizada en la frondosa planta de la yedra. ¿Cómo se une con los árboles, por medio de los exuberantes lazos de su follaje, como María, con sus hermanos por su ardiente caridad? ¿Cómo protege de los ardientes rayos del sol las delicadas plantas que en torno suyo crecen, con la agradable sombra de sus tupidas enramadas? ¿Cómo María, cuya ferviente caridad defiende a los hombres en los peligros, les obtiene de Dios gracia en las tentaciones y los consuela en sus aflicciones? ¿Cómo lo hizo en la casa de Santa Isabel, cuya familia toda llenó de bienes? ¿Cómo se cubre la hermosa planta de la yedra de flores bellísimas de un azul más brillante y más lindo que el del firmamento? ¡O Santísimo Corazón de María, que está cubierto con las llamas brillantísimas de la caridad, más lindas y agradables a Dios, que cuantas han ardido en todos los demás seres creados! Oración Oh Santísima Reina de los Ángeles, hoy contemplamos regocijados la ardentísima caridad con que, prescindiendo de todo obstáculo mundano y obediente a la divina inspiración, fuiste desde Nazaret hasta Hebrón para visitar a tu prima Santa Isabel y llenar su casa de celestiales bendiciones. No te arredra en lo largo del camino, lo pedregoso de las montañas, ni los peligros de toda clase a que debías exponerte. No te arredre, oh misericordiosa Madre, lo feo y numeroso de nuestros pecados, para ejercer sobre nosotros tu compasiva caridad. No dudamos, Señora, que así lo harás, confiados en lo mucho que proteges a todos nosotros, aún por medio de las copias de tu imagen de Guadalupe, como lo atestigua, entre otras muchas, la que se venera en la ciudad de Oaxaca, a quien hemos consagrado el día de hoy. Sí, pues, como lo esperamos, atiendes nuestros ruegos, nada nos quedará que desear, puesto que obtendremos la patria celestial. Amén. Meditación Primero, admiremos el modelo que María Santísima nos presenta en su visita a Santa Isabel, para enseñarnos la manera de conducirnos en la sociedad y a vivir santamente en medio de los hombres y de los escollos del mundo. Segundo, agradezcamos, como se debe, ese ejemplo y veamos si lo hemos seguido, veamos si nuestras visitas llevan los mismos nobles objetos que la de María Santísima y veremos qué diferencia, o por mejor decir, qué contradicción. Tercero, lloremos arrepentidos tantos desvaríos y propongámonos a seguir, en lo posible, las huellas de María. Ya lo hemos visto, la virtud no impide cumplir los deberes de la urbanidad. No prohíbe ciertos desahogos honestos, pero sino tolera que al cumplir con los deberes sociales, nos apartemos del sendero recto, que vayamos a buscar por su medio ocasiones de pecado, que nuestro fin sea torpe. Práctica para mañana. Se rezará siete veces al día, la salve reina. Oh Clemens, oh Pia, oh Dulcis Virgo María. Oh María, oh Virgen llena de clemencia, de piedad y de dulzura. Ah wait no. Oh Carolina. Ah God please like. Oh Lord Control.